Damos gracias a Dios por permitirnos este tiempo de poder celebrarnos en su casa de Dios. Desde ya son todos bienvenidos para que esta mañana podamos juntos alabar en el nombre del Señor. Dios nos ha dado un tiempo maravilloso de poder entrar en los atrios y disfrutar de su presencia aquí en este lugar. Así que son todos bienvenidos. Desde ya le pido a que si alguien tiene su dispositivo celular, lo coloque en silencio. Porque desde este momento entramos en la presencia del Señor. Damos comienzo a este culto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, glorificando a nuestro Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios para el cielo! El coro ya está preparado, dispuesto para que alabemos el nombre de nuestro Dios. ¡Gloria a Dios! El coro ya está preparado, dispuesto para que alabemos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El coro ya está preparado, dispuesto para que alabemos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El coro ya está preparado, dispuesto para que alabemos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡A tu gran ser y la mansión! ¡Viva la luz, morrerá en la cruz! ¡A tu gran ser y la mansión! ¡Viva la luz, morrerá en la cruz! ¡No pláneres, pierdes respuestas! ¡Y al cielo él me llevará! ¡Viva la luz, morrerá en la cruz! 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 No me seguiré y dejaré a todas las leyes de la paz. ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios!